Hola a todos, soy David y yo os traigo un vídeo echando una run de Curse Coliseum. Yo no he jugado realmente esta temporada en Curse Coliseum casi, estaba más centrado en otras cosas de la guild, en arena, en Grand Tournament y demás, y bueno hoy me apetecía de hacerme una run y nada, hicimos 7-0 con este equipo y nada, voy a enseñar las partidas y a comentar un poco las maldiciones y todo que me salieron. Empezamos por la primera. Bueno, el emparejamiento no era muy favorable en principio ya que pues él tiene dos Axies más rápidos que los nuestros, además este Axies es más rápido que nosotros en el uno contra uno, pero tenemos la ventaja de que tenemos Goldfish más Hottontail, con lo cual podemos hacer algún outplay ya que él solo tiene Nemo y esto nos puede llegar a beneficiar en uno contra uno. Y nada, empezamos la partida. Mi mano es bastante buena la verdad, así que le ataco a la planta ya que como es lenta, si este turno le daño un poco, el turno siguiente pues está más que muerta y es lo que hago ahora. Además, de paso juego en torno al Babilonia, lo cual es muy bueno y como tipo saco a son más rápidos, el usar las cartas pronto de mi front es la jugada más inteligente, ya que probablemente si no el turno siguiente me lo iba a deletear. Y nada, además le meto el Scarab para que el Cadfish no tenga valor. Es un muy buen turno para nosotros. Aquí hago un poco de overkill realmente, el Risky Fist sobrado aquí por completo. Pero bueno, nunca está de más y tenemos energía todavía, o sea que tampoco es tan malo. Aquí tiene un solo Caterpillar ya que el agua de él mide es el más rápido y cuando pierde a Babilonia va a ser más rápido aún. Por tanto, el Caterpillar le va a meter Fear para el turno siguiente, así que pierde una carta, lo cual es muy bueno. Él nos deja el stun, lo cual es buenísimo para nosotros, mal calculado por su parte. Y encima aquí eso, aparte del Fear, le metemos un poco de daño. Aquí utilizamos las cartas de nuestro MIR. Una carta más del agua porque si no, no lo matamos. Queremos matarlo este turno, por eso no es mejor lo de Fottontail. Me da igual un poco luego perderlo, aunque... aunque duela un poco no tener tanta energía. Tenemos Fottontail también en el back, así que esta es la jugada correcta. Aquí matamos ya al MIR. Aquí lanzo Scarab más Fotton porque tengo suficiente energía y encima él no tiene dos cartas de daño, por tanto, no nos mata. Así que hacemos un poquito de daño y recuperamos la energía, por tanto este turno ha sido totalmente gratis en cuanto a recursos. Y aquí ya ataco con todo, realmente. Si no, no nos rotaba aquí todas las cartas de daño. Luego con dos Golfies y dos Fottontail ganábamos. O sea que... Partida muy bien jugada, la verdad. Con alguna otra jugada mejorable, pero bueno. Bastante bien en líneas generales, la verdad. Vamos a la segunda partida, que fue un empenjamiento más sencillo, ya que tenemos Axiel más rápidos que él. Nuestro Vatio es mejor que el suyo, ya que tiene ojos sub óptimos. Y aquí mi turno iniciando es el correcto. Aquí debí atacar. ¿Por qué? Porque ya que su Aqua es más rápido que nuestro Front, pero sus plantas no. Su jugada más inteligente es atacar con las dos plantas y luego acabar de matarme con el Aqua. Y yo aquí debí lanzar todas las cartas de mi Front. Pero bueno, fue un error que no me penalizó demasiado, porque él ahora mismo no se pasó de Greedy. Pensó que yo iba a pasar y me dejó no se está. Con lo cual sacó el valor a mi Front y romó una carta. Él debió lanzar aquí Players más Rescifix. Su jugada fue demasiado codiciosa. Pero bueno, salí muy beneficiado de aquí. Aquí nada, ya es cosa de matarle a la planta y luego ya le puedo deleter a la del medio, porque tengo mucha energía. Muchísima energía y muchas cartas de daño. Me planto con 6 de energía y mucha mano. Aquí él no tiene motivos para defenderse, porque le vamos a matar siempre. Encima con el ataque subido. Así que él, pues, solo ataca con el Aqua. De nuevo, ordena mal. Debió ser el player Rescifix esta jugada. Él lo hizo muy mal aquí, sinceramente, pero bueno. Ya la partida está muy complicada para él aquí, llegado a este punto. Yo aquí lanzo la flecha un poco más rápido que él. Y con el Cotton, porque de nuevo es gratis y es un poco de daño, lo cual está muy bien. Y nada, él de nuevo ordena mal. El Rescifix iba al final otra vez. Y aquí lo que hago es, pues, como él no tiene ataque subido y no sé cuántos juegos se va a poner, me tiro doble Goldfish, doble Cotton Tail, que esto gana siempre la partida. Salvo que me meta a los críticos. Así que nada, hacemos esto y ya está. El turno siguiente lo matamos y partida más que ganada. Y vamos aquí, 2-0, llegado a este punto. Por ahora, bastante bien con el tema de las maldiciones, la verdad. Tenemos todavía bastante buen equipo. Solo nos habían tocado al mido un par de veces. Aquí en ronda 3 creo que ya nos tocan al back, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Aquí ya, pues, el mid no le han tocado unas cuantas cartas. La suerte es que el Cotton me volvió a salir. O sea, aquí se me maldijo todo el Axie en total, pero el Cotton me salió de nuevo. Fue una suerte. Aquí me sale, pues, el Double Shot. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta carta? La verdad. Bueno, la que le pega por debajo del escudo. Y el Tiny Dino, que es bastante buena, la verdad, en un back. Y nada, él empieza bastante agresivo. Aquí nosotros, bueno, en primer turno pasamos. En segundo turno tiramos el Catail porque probablemente él se iba a tirar Snail Cell aquí. Y era un robo para nosotros, pero bueno, no se lo tira. Así que ordenamos correctamente. Yo ordené así porque si tiene Snail Cell robamos cartas y si no, pues le entra bastante daño. Nos quedamos con ataque subido ahora. De nuevo, yo aquí respeto a la Snail Cell y no voy a perder cartas en mi Aqua. Así que nada, pues le lanzamos Lunce y Catail, robamos dos cartas, lo cual está genial. Y llegados a este punto, pues lo único que tengo que hacer es matar al Front. Él nos mata aquí al nuestro. Nosotros le matamos esquivando un Snail Cell con el Cotton Tail, lo cual es una buena jugada, la verdad. Pero aquí él nos lanza los dos Wodas, los dos Sandals. Que realmente la mejor jugada que era solo los dos Wodas, creo yo. El que perdió mucho escudo en el mid. Este escudo lo malgastó. Pero el quitarnos tanta energía es muy bueno para él, ya que nuestro McLeaner no tiene costes cero. Por tanto, aquí se nos complica un poco la partida. No obstante, como nuestro mid tiene 52 de velocidad, al tener menos vida que su back pega antes. Y podemos sacar todo el valor. Y hago esta jugada así en este orden y todo, porque quiero sacar el valor al Cotton Tail. Y lo he dejado a cientos de vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque luego, pegándole por debajo el escudo con el Players, lo mata. Lo mato siempre. Y como no tiene las Stam por el Chill, pues va a morir siempre. Mirad. Aquí yo le pego por debajo el escudo. Y no hay las Stam nunca. Y aquí simplemente tengo que tirar máximo daño y Golfies, porque no tenemos mucha energía. Y con los Golfies nos lo hacemos más rápidos que él. Y turno siguiente con doble Tiny Dino lo matamos, ya que él está sin energía. Y se viene el track de energía, la verdad, de esta partida. Porque aquí hacía más daño doble Tiny Dino que pegar por debajo el escudo, la verdad. Y partida ganada. Llevamos aquí 3-0. Muy buen comienzo, la verdad. Nos estamos teniendo bastante suerte con las maldiciones. Vamos a la cuarta partida. Que fue contra esta composición que tiene el Razor Bite atrás, lo cual nos hace un poco de junta de nuestro pez. Tiene este mid que creo que lo más peligroso de la composición es el mid este, porque tiene mucho robo de energía. Tiene una buena composición, la verdad, llegado a esta ronda. Y lo bueno es que como nosotros tenemos para pegar por debajo el escudo y el players, realmente el Razor Bite tampoco le hace ser tan favorable, ya que le tenemos mucho más daño. Aquí como me robo toda la mano con el front, pues pego. Porque si él no se pone escudo, si él no pega, le metemos mucho daño y si él pega, robamos cartas y estamos escudados. Por tanto, era una situación de win-win. Y nada, le metemos bastante daño aquí. Algo de una carta con el cartel también. Está bien. Nosotros robamos otra, ahora con él le voy a tirar. Y salimos un poco de daño, ya que tenemos más vida todavía. Y nada, aquí simplemente lo mato. Una pena que se tirase este cartel, porque entonces sobrevive y pierdo un poco de daño en el mid, pero no pasa nada. Aquí hago una jugada un poco rara, ya que su condición de victoria en este matchup es robarme energía a muerte con el mid. Así que malgasté cartas para que no me robase energía. Y creo que fue la jugada correcta, sinceramente. Y la digo, aquí le meto muy poco daño. Como que la desperdicio, pero el tenerlo bajo de energía me hace que esto sea muy muy favorable. Y ya que no tiene tanto daño. Efectivamente, aquí robamos cartas, un mata, pero no nos roba energía. Y aquí de nuevo vamos a no gastar los Jotontail. Los Jotontail me los guardo cuando vaya a matar a este para no perder nunca el valor de energía. Y nos sale perfecto, ya que él gasta aquí sus dos robos de energía. Y ya lo podemos matar tranquilamente y el uno contra uno lo vamos a ganar siempre, porque vamos a tener mucha energía. Lanzo todas mis cartas aquí por si acaso él se defiende, aunque era obvio que no lo iba a hacer. Pero bueno, no teníamos ningún motivo para ser tan codiciosos aquí. Y nada, pues le metemos, le recibimos el daño, no nos mata. Y aquí le metemos nosotros un poquito de daño. Y nos quedamos ya con cuatro energías para el turno siguiente, deletear al reptil y ganar la partida. Ya el Tine Daino está activado, porque es ronda 6. Y encima él aquí no nos mata con el Lunds, con lo cual se acaba la partida por completo aquí. Ya no puedo hacer nada y nosotros lo deleteamos con las cartas del pez. Este pez es bastante bueno ahora mismo, tiene mucho daño. Salió la maldición con el giro. Que bueno, no está nada mal. Nada, nada mal con el giro y el Tine Daino. Vale, en ronda 5. O, perdón, creo que estamos ahora por la 4, sí. Esta es la 4. Vale, aquí nos toca contra un equipo bastante bueno, la verdad. Y encima, este reptil estaba entero sin tocar. Yo cuando vi el Unku y el reptil sin tocar, pensé que el matchup se podía complicar bastante. El Unku es muy bueno, sobre todo teniendo el valor de Kotaro. Este aquí es muy difícil de matar. Pero bueno, nuestro agua del back tiene mucho daño contra tanques. Este Axie también, realmente, el Axie que hubiese llevado peor el 1 contra 1, realmente hubiese sido el Dusk, yo creo. Aquí, como él tiene bastante escudo, el Goddard y tal, pues yo decido pegar fuerte el turno 1. Ya que lo puedo dejar casi muerto y luego le pego barbajo el escudo. Y aunque no saque el valor de Little Branch, realmente tiene bastantes Axies más rápidos que mi Front, así que era un poco odicioso querer sacarle el valor de aquí. Y como podéis ver, sale aquí en la jugada. Metemos mucho daño y él, por más que se proteja ahora, le pegamos por el escudo y muere siempre. Me ha gastado dos cartas aquí, dos energías, aunque roba el valor de Panky. Aquí yo tiré un Cattail, por si acaso él no robaba los Uncos o decidía pegar Front con los Scarab y demás. Un guarda del otro por si hacía el Unco, que efectivamente lo hizo. Y aquí yo debí lanzar alguna carta más, creo yo, porque no estuvo mal del todo. En este turno, en este turno yo esperaba que él iba a ponerse muchísimo escudo en el MIR y no lo hizo. Por eso yo no fui a maldarlo realmente, fui solo a defender al MIR. Realmente, si yo aquí lanzaba para matarlo automáticamente la partida, pero, pues, él hizo bien esto. Aunque, como me dejó el Asstam en el MIR, luego le salió muy mal, ya que perdió muchas cartas en el agua, que no había sentido lanzar. Yo le pego por debajo del escudo aquí. Lo cual lo mato siempre, por mucho escudo que se ponga. Pero me mando esto aquí. Cuatro cartas, como podéis ver. Y nada, aquí nos borra nuestro agua con el Back. Y se va a quedar uno contra uno en nuestra Front, que además ha sido el Axie y se ha llevado la maldición. Hemos perdido el Goda y el Risky Fish y el Luntz. Y nos tenemos Little Brands y Mitty Bite, que, bueno, que es una buena carta, pero al final es un Axie con dos coste cero. Pero como los dos son de muy alto valor, de muy alto impacto, pues el Axie no está mal. El tener tanto daño anti-tanque realmente en uno contra uno lo podemos ganar, sobre todo con los Little Branch. Aquí voy un poco por escudo, ya que sobrevivo. El turno siguiente es muy fácil, aunque él tenía dos energías aquí. Y este turno ya con el daño que tengo, con robarme dos cartas de daño, las dos cartas de coste cero, lo mato siempre. Y así fue. Tire yo, pues, las dos cartas de daño, los dos coste cero. Y más que muerto reptil. Como podéis ver, vamos muy bien hasta ahora, muy muy bien. Tenemos buen equipo y estamos jugando bien. Ya esta era la sexta partida. Y nos tocó con un equipo bastante malo, la verdad. Bastante subóptimo. Y encima a la maldición le dejó una muy mala pasada. Y mirad qué desgracia de backlaner. Yo a su equipo lo hubiese ordenado distinto. Hubiese puesto el peso, el mid o atrás. Y a este lo hubiese puesto en front siempre, porque es muy mal así. A nosotros la maldición, pues, nos hizo tener el Garish Worm y el Gila en el front, que no está nada mal. Aquí, viendo esta mano, lo más seguro es pegar. Si se pone escudo, sacamos valor a players. Y si no, con los Garish Worm lo vamos a dejar reventadísimo. Y ahí ya no se va a defender. Porque podemos pegarlo debajo del escudo. No tiene ningún tipo de sentido que defienda lo mismo. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, una sola carta. Y aseguramos matar a la front. Vale. Vale, aquí yo cometo un error. Esta jugada es clave para él. Porque yo lanzo los dos giro. Y, ¿por qué? Es un error. Ahora lo veréis por qué. Aparte de que se puso mucho escudo y no saque nada de daño con él. Robé las dos cartas en la front. Debí esperar a que la front muriese para lanzar los giro. Aquí me han gastado dos cartas, sinceramente. Y bueno, nos mata nuestra front. Y aquí lo que tenemos que hacer es deletear este torno a la puerta. Esta es la condición de victoria, ya que su back es muy malo. Y por eso lanzamos los tinny dino, aunque no sea ronda 5. Perdemos el daño extra, pero es que necesitamos matar ya a este pez. Era el exhi más peligroso y una vez muerto, uno contra uno con cuatro energías contra este exhi es muy ganable. Él aquí hace una buena jugada, ya que no se pone escudo, porque si se pone algo de escudo esto lo mata automáticamente. Ya que el play es 100 años aumentado. Él no baja la velocidad, pero no nos mataría si nos atacase primero, pero es que no le llega porque es muy lento este así. Así que nos pegamos primero así y lo deleteamos. Pero nada, eso no nos mataba nunca, así que era una situación de victoria siempre. Íbamos muy muy bien a este punto, la verdad, ganando todo, un equipo decente. Y llegamos a la última ronda. Y era una run con SLP. Y yo creo que hay un algoritmo que en la última ronda te empareja contra equipos de ronda 1. Porque mirad, yo tengo ya, me han hecho maldición también aquí en el taxi de atrás, lo cual ha sido muy bueno porque me han dado Goldfish y Twintail, que son dos cartazas. Pero su equipo no está apenas maldito, esto es un equipo de ronda 1. Por tanto, eso es un poco injusto, pero supongo que lo harán para quemar SLP. Aquí realmente mi jugada no es del todo mala, yo me como el doble raíz, pero yo lanzo esto porque sé que me van a deletear a la front muy rápido. Así que quiero lanzar sus cartas. Si me roban energía ya, ya sé que puedo jugar tranquilo el resto de la partida. Aquí la he perdido, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Porque tengo yo ahora Cotton Tail y un coste cero de alto impacto detrás, o sea que todavía se puede ganar. De esta forma, esta partida me dio un poco de miedo porque sus Axis eran bastante buenos. Aquí yo protejo al mid porque no quiero que muera, solo llevo los pelos. Le pego mucho daño y yo esperaba que la carta del pez fuese al mid, pero él se defendió muy bien. Así que nada, con esto lo matamos, una pena, porque eso lo ha ido muy bien. Y aquí le metemos un buen daño, aunque nos quedó valor de players. Porque queremos luego hacer nuestra famosa jugada de pegar por debajo del escudo un player. Eso lo deletea siempre. Y con dejarlo a eso, unos 200 o algo de escudo, ya pues siempre lo vamos a hacer así. Aquí él roba cartas en su mid, la cual va a desperdiciar, porque le vamos a pegar por debajo del escudo. Y le quitamos el last stand con el Twin Tail. Y aquí viene otro error grave de Gometo. Yo debería lanzar aquí, en esta situación. Él solo tiene dos energías, dos golfis. Con dos golfis era partida siempre, absolutamente siempre. Pero ¿qué hice? Le hace cuatro energías. Esto fue un error, ya que él me descarta, es más rápido que yo. Y si se rota de nuevo los dos descartes, me mata. Los dos, ¿eh? Si no, no le da. Pero bueno, ya era una posibilidad remota de que me ganase. Pero pasa de ser nula de remota, así que también hay que aprender de estas jugadas. Y aquí nada, yo le lanzo todo. Él no se roba los descartes. Me deja, creo que a 26 de vida. Por tanto, su descarte no lo mataba. Y nosotros ya pues terminamos con él, haciendo el 7-0. Ganando todas las partidas y ganando así, 1000 de SLP. Está bastante bien. La verdad es que el equipo este está chulo para Curse Coliseum. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si queréis más vídeos comentados, más vídeos de Curse Coliseum. Si queréis que suba mis repeticiones comentadas del Grand Tournament. Yo lo hago encantado. Y nada, que tengáis buen día. No hay nada, porque... ¡Gracias! No hay nada. ¡Gracias! No hay nada. Gracias por ver el video.